Música Hoy es el primer encuentro de Jefes de Calidad 2019 en el que estamos convocando a todos los jefes de calidad y adicionalmente a los responsables de responsabilidad social universitaria a nivel institucional El tema que vamos a manejar ahora lo hemos denominado justamente responsabilidad social universitaria de lo abstracto a lo concreto La responsabilidad social universitaria es un concepto no definido totalmente es un concepto que tiene muchas acepciones dependiendo de cómo la universidad pueda concebir esto es que lo va a poder operacionalizar En nuestro modelo de calidad CINEACE nosotros tenemos estándares relacionados a la integración de responsabilidad social universitaria con investigación y con formación integral Entonces sí es importante que en esta reunión de Jefes de Calidad y de Jefes de Responsabilidad Social que son los que gestionan en las instituciones tengan algo más claro, más concreto de aquello que es responsabilidad social para que luego regresen a sus universidades y puedan orientar este trabajo con miras pues a lograr una mejora continua y responder responsablemente a lo que la sociedad nos demanda Gobierno del Perú El Perú primero